¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Resident Evil 3 The Remake. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre, un like y el que te suscribas te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces si tardamos más, acompáñame. Bien, ya agarramos las granadas, ahora tenemos que ir a recoger la batería. Ojalá que no me vuelvan a salir todos los peces. Oh, Tyrant. Ahí está. Ah, no me digan, eso ocupa dos espacios, hijos de su mamá. Dos espacios está, qué barbaridad. Pero qué descaro. Necesito la riñon... Ah, con esto vamos a poder agarrar la riñon... riñonera. Con la batería, porque esa puerta la llevaba hacia una riñonera, me recuerdo. Ah, claro, por qué no. ¡Ay, cabrón! ¡Ey, qué pasó! Ah, la fregada, le pegué como cinco escopetazos. Le pegué cinco escopetazos y no se murió. Wow, qué raro que nuestro murió. Vamos a agarrar la pólvora. Estarán más fuertes ahora, por eso... Porque tengo el lanzagranada. Me pregunto también si habrán revivido las demás. ¿Cuántas? Tengo cuatro balas. No sé para dónde están estas bellezas. Ábrelo, boquita. Diga, ¿ah? ¡Eso es todo! Cuidado, se ve más bonito. ¿Dónde estamos? No puedo creer todavía que ocupe dos espacios que dé escarades. La verdad que cualquier monstruo es mejor que Tyrant. Tyrant es demasiado monstruo. Tengo un monstruo. Ah, claro, ¿por qué no? A ver, diga... A ver, diga... No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no